Entramos a la plataforma y damos clic en activar edición. Luego seleccionamos de agregar actividad, la actividad llamada cuestionario, le ponemos un título a nuestra actividad, en este caso le voy a poner cuestionario, lo que voy a hacer en este momento es utilizar esta herramienta que me permite ampliar este editor. Doy clic y vemos entonces como aparece una nueva ventana que me permite mayor espacio para poder diagramar o editar el enunciado que voy a poner como introducción a la actividad cuestionaria. El objetivo es que yo en este espacio de enunciado explique a los estudiantes el objetivo de la actividad, es decir, lo uso a manera de introducción. Cierro el editor. Aquí entonces vengo a habilitar el límite de tiempo que voy a programar para responder el cuestionario, este límite de tiempo está dado en minutos. Aquí lo que voy a hacer es definir el número de preguntas que se van a visibilizar por hoja, en este caso he seleccionado 5, es decir, en un solo pantallazo voy a poder ver las 5 preguntas. En esta parte, intentos, lo que hago es definir el número de intentos que este cuestionario va a estar disponible para el estudiante. Si yo quiero que este sea una evaluación, entonces lo que hago es que le defino un solo intento. Si quiero hacer ejercicios de repaso, lo que puedo hacer entonces es definir dos o tres intentos para que el estudiante tenga varias oportunidades para contestar el cuestionario. En este caso, yo voy a poner un solo intento porque quiero que sea un cuestionario de evaluación. No voy a hacer nada aquí en estos espacios, voy a guardar los cambios y entonces he llegado a la sección donde voy a crear las preguntas para el cuestionario. Para yo crear el cuestionario lo que debo hacer entonces es, en este espacio que se llama categoría, ir a buscar el cuestionario que yo acabo de titular. Recuerden que yo a este cuestionario lo nombré, por eso aquí me aparece valor por defecto para cuestionario. Si ustedes ponen otro tipo de nombre, entonces aparecerá valor por defecto para el título que ustedes hayan decidido ponerle a la actividad cuestionaria. Voy entonces aquí a crear las preguntas. Yo puedo tener variedad de preguntas dentro de un cuestionario. De aquí en adelante lo que vamos a hacer entonces es crear diferentes tipos de preguntas que vamos a seleccionar de las alternativas que nos da la plataforma. Vamos a arrancar entonces con unas preguntas de emparejamiento, un ejercicio de emparejamiento. Y esta entonces va a ser la pregunta número uno. Aquí selecciono valor por defecto para cuestionario, es decir, la actividad que acabo de crear. Recuerden que si ustedes le han puesto un nombre diferente como es lo que va a pasar, aparecerá entonces aquí valor por defecto para el nombre que ustedes acaban de dar a la actividad cuestionaria. Aquí pongo entonces el nombre de la pregunta será el número de la primera pregunta. Esta será mi primera pregunta. En este espacio lo que hago es poner el enunciado de la pregunta. Armo las parejas. Y digo guardar. Se ha creado entonces la primera pregunta que es una pregunta de emparejamiento. Voy en este momento a crear una segunda pregunta. Hago el mismo procedimiento, pongo el nombre, el número de la pregunta, que es el nombre, escribo el enunciado. Y esta es una pregunta con una única respuesta. Entonces estoy escribiendo las posibles respuestas y le doy. Lo que hago es dar el valor a la respuesta correcta. A esa le pongo el 100%. Al resto de opciones no le pongo ningún valor. Digo guardar cambios y he creado la segunda pregunta. Vamos a crear la tercera pregunta de opción múltiple. Esta será nuestra tercera pregunta. Escribo el enunciado de la pregunta. Selecciono aquí que es múltiple respuesta. Y empiezo a escribir las alternativas de respuesta. Aquí, en este caso, esta es una de las alternativas verdaderas o correctas. Esta no es correcta, así que no le pongo ningún valor. Esta tampoco es correcta, no le pongo ningún valor. Como aquí estoy trabajando con dos respuestas, ya el valor no será 100, sino 50. Esta tiene el 50, porque hace parte de las dos respuestas correctas. Y guardo los cambios. Voy entonces a crear mi cuarta pregunta. Es una respuesta corta. Escribo aquí el nombre de mi pregunta y el enunciado. La idea con este tipo de preguntas es trabajar con una sola palabra. Entonces, me sirve como para trabajar conceptos o definiciones. A la respuesta correcta le coloco el 100% y le doy guardar cambios. Y voy a crear la última pregunta, que es una pregunta numérica. Creo el enunciado. Entonces, esto es para trabajos con matemáticas y con respuestas que tengan números específicamente. O sea, resultados concretos. Igualmente, el resultado verdadero es el que va a tener el 100%. En este caso, no le había puesto valor a ninguna de las preguntas. Entonces, por eso me muestra este letrero rojo que me está diciendo que debo poner valor a una de las preguntas. Y doy guardar los cambios. He creado ya las cinco preguntas de mi cuestionario. Le digo aquí seleccionar todos y añadir a cuestionario. Miren que tengo primero la pregunta número cuatro. Entonces, vengo y la organizo. Y digo guardar cambios. Me voy a previsualizar en plataforma mi cuestionario. Doy clic. Y aquí tengo el enunciado que he escrito. Y voy a mirar cómo está. En este momento estoy en modo docente. Pero entonces aquí es recomendable entrar también en modo estudiante. Me voy y cambio mi rola de estudiante. Entro al cuestionario. Y hago el ejercicio de responder las preguntas. Esto pues para revisar y mirar que no vaya a tener ningún tipo de error. El licenciado ya todas las respuestas. Gracias. 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 Gracias.